Gracias. Gracias. Entonces le vamos a poner ahí depósito de socios. Maris, le vamos a decir que la señora Maris está aportando con 35.000. Eduardo con 40.000. Y Romualdo con 60.000. Estos son los aportes de los socios que vamos a tener. Gracias. 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 ¿Cuál es el primero de... Bueno, el 2 de enero, ¿no? El 20 a 23. ¿Y el 4 de enero? 2. 1 de enero, 23. Muy bien. Más abajo. En el día 4. ¿Qué es el 4 de enero? ¿Qué es el 4 de enero? El valor de 21.500. Por concepto de... Compra de 2 computadoras. Compra de 2 computadoras. Valor de... 8.000. ¿Qué es el 4 de enero? ¿Qué es el 4 de enero? ¿Qué es el 4 de enero? 2 escritorios. Y silla de... Gerencia. El día 5. ¿Qué es el 4 de enero? No. El día 5. El cliente... ¿Qué es el 4 de enero? ¿Qué es el 4 de enero? El cliente... Rosa... Saucedo... Nos deposita a nuestra cuenta cósmica... Valor de... Valor de 14.600... Valor de 14.000... Por concepto del... Venta de enero. Obviamente con parte de la... ¿Cierto? ¿Cierto? Estábado. ¿Cierto? ¿Cierto? El mismo día, el día 5 de enero, pagamos al proveedor. Así, con parcero. La suma de 16.200 por deuda de compras. El día 2 de enero. La suma de 16.200 por deuda de compras. En el día 2 de enero, no nos dio la factura, recién nos va a dar cuándo pagar. Siguiente transacción. El día 6 de enero. Ya, el día 6. Compramos. Repriterios. Del supermercado. Y termaxi. Valor de 800 bolivianos. Mismorías. Depositamos. Un cheque ajeno. Depositamos un cheque ajeno. Depositamos un cheque ajeno. Del cliente. Rosa Sáucero. Valor de 9.900. 9.900. 9.900. Sí. Ese mismo día, compramos mercadería. Un, enero. Acompaser. SRL. Valor de. 16,340. ¿Cuántas transacciones ya hemos hecho? A ver, ¿para qué va? 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7. 7 transacciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El día 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Día 7. ¿Qué hacemos el día 7? Se compra material de escritorio y material de limpieza. ¿Qué hacemos el día 7? Con un total de materias de escritorio y de limpieza. ¿Ya? Con un total de 3,300. Pónganle 1,500 en material de escritorio y el saldo de limpieza. ¿Cómo digo? 1,500. Ya. Material de escritorio. Y el saldo es de limpieza. ¿Cómo digo? Está mejor. Después, la barra 3000 es lo que sale que sea toca a su Terre. ¿Cómo se torna estaoptima ley? ¿Puedo escribir un saldo con oceso? No. E de margen, a 25,000 es una vela Mucha köcta ya una graneta. ¡Vamos! ¿Cómo se desculpa, Apply tiempo donde viene el単 40,000 es una zona verde ¿Cómo se hace un importante encontro? ¿Cómo se les hace un 7% seoma? ¿Aha? ¿bien? Otra transacción A ver, pagamos el mismo día a Compacer valor de 6.000 ¿6.000? Sí Por compra al crédito Por una compra que hicimos al crédito ¿no? Y por último el cliente Rosa Saucedo nos deposita la suma de 12.000 12.000 12.000 Sí ¿y esto? Por una venta al crédito ¿son bolivianos? Sí ¿son bolivianos? ¿no? Gracias. ¿Ya está? ¿Ya empezamos entonces? ¿Ingresamos a Excel? ¿Ya? Ya, entonces, fijarse bien. Empezamos, vamos a hacer el primer asiento, vamos a poner el pronato del libro diario. ¿Cuáles son los pronatos primeros? ¿Cuál es el encabezado que debe tener la tabla? Ya, entonces, ponemos, ¿cuántas columnas vamos a utilizar? Sí. Ya, entonces, ponemos libro diario, más abajo, en la fila 3, columna A, fecha, nota columna, detalle. ¿Cuál es el polio? ¿Para qué te sirve el polio? Seguimos para que vamos enumerando las cuentas que van a aparecer, ¿cierto? Debe, el otro debe, y a ver. Sí. Entonces, primer asiento. ¿Qué debo colocar aquí en el primer asiento? Gracias. Sí. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Ya. Para el primer asiento, tengo que sumar cuántos son los aportes de los socios. ¿No? Yo tengo acá el socio Mario, 35 mil. El socio Eduardo, 40 mil. Y el socio Romualdo con 60 mil. ¿Es cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto se hace la sumatoria de todo eso? ¿Qué va a ser? Si no tiene el S. ¿Acá? Vamos a ver. Entonces, ¿quién es el D? Ponga D. Más. ¿Ya? Y ponemos 35 mil. 35 mil. ¿No? ¿Está bien? Estamos notando el aporte de la señora Mario. Más el aporte de Eduardo. 40 mil. Más 60 mil. Entonces, ¿cuánto se hace el total? 135 mil. 135 mil. ¿Ya? ¿A dónde ingresan esos 135 mil? ¿A dónde? A la cuenta del banco. ¿Ya? Entonces, póngale ahí. Cuenta, corriente. ¿Ya? Cuenta, corriente. Banco. Y le ponemos banco a la grucha. ¿Ya? ¿Entra? ¿Contra? ¿Sí? ¿De dónde están saliendo esos 135 mil? De los aportes. ¿De quién? De los soles. Entonces, ponemos ahí. ¿De qué abajo? Sí. Capital suciera. ¿Sí? Sí. No puedo. No me voy a terminar más. No. Las veces... No, no. No. Eso saliendo esos 12. Ya no tenía miedo dalam loco. Entonces, ¿de qué veo? Sí, sí. ¿Cuánto es el capital social? ¿Eso va en el? ¿En la red? ¿En la red? 135.000 ¿Cierto? Sí Entonces ese sería el primer acción Fíjense bien que ya aquí Ya, no se coloca lo que es banco, moneda nacional Sino que se coloca cuenta corriente Y obviamente se debe colocar el número de la cuenta corriente ¿Cuánto es? ¿Ya? ¿No? Los folios se los colocan después, ¿no? Ya sabemos para qué sirve el folio, ¿no? Ya, más abajo La siguiente ¿Qué hacemos en la siguiente? En el día 4 Vamos abajo El día 4 ¿Qué hacemos? ¿Qué dice que hay que hacer? Léanlo en el enunciado ¿Qué? Muchas gracias Ben Gracias. ¿Qué hacemos en el día 4? ¿Qué estamos comprando, dice? ¿Ya? Dice que compramos, ¿qué cosa? Los escritorios y sillas para, ya. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Entonces, ustedes se fijan, fuimos a una misma empresa y esa empresa vende lo que son los muebles para las computadoras, pero también vende el tipo de computadora. En una sola factura, la empresa nos emite la factura de la compra de los escritorios, las sillas miratorias y aparte también la computadora. ¿Sí? Así que no tengo que hacer 2 a 100. ¿No? Pero no hemos comprado un solo tipo de ítem. Hemos comprado 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería para hacerlo? ¿Sí? ¿Qué cuentas son las que se utilizan ahí? ¿Hombre, de qué? Son dos cuentas. Son dos cuentas personales, una cuenta personal y una cuenta corriente. No. ¿Qué estamos comprando? Material. Está haciendo retiro de una cuenta corriente, tú se vendrías. Claro, estamos sacando, estamos pagando, cheque. Tú se vendrías en el AVE. Ya, pero ¿cuáles serían las primeras cuentas? ¿Qué dice que compramos? ¿Verdad? ¿Qué dice que estamos comprando? Computadora. ¿Eso qué sería? Equipo de computación. ¿Qué más compramos? No. ¿Qué sería esa cuenta? Muy bien. Entonces, sería muebles y encenas. ¿Es con factura? Sí. ¿Es con factura? Entonces, tiene que reedicto que encanta. Contra la cuenta... ...del Banco Santa Cruz. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ... ¿Qué se dice? Gracias. 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 Entonces, de los ocho mil, de los ocho mil, tengo que sacarle el, ¿cuánto es la alicuota en el crédito fiscal? ¿O cuánto es la alicuota del crédito fiscal? La alicuota es, el crédito fiscal es el 13%, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de computación es el ochenta y siete, al igual que muebles y enseres, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular, acá, el equipo de computación, hemos gastado ocho mil, dicen aquí. ¿En el crédito? Sí, arriba. Ah, no, más arriba. Exacto. Ponga, más por delante, porque hay que hacer una operación al inédito. Más. Ocho mil por ochenta y siete, por ciento. ¿Así? Por ochenta y siete, por ciento. Entra. Ahora, ¿cuánto es mueble y enserio? El saldo. Entonces, ¿cuánto se gastó ese? Veintiún mil quinientos. Entonces, ¿cuánto es el saldo? Veintiún mil quinientos, menos ocho mil. ¿Ven? Entonces, el saldo era trece mil quinientos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el saldo viene a ser trece mil quinientos. Pero a esos trece mil quinientos, igual tengo que sacarle el ochenta y siete por ciento. Así que, hacemos lo siguiente. Entre paréntesis. Primero, que se haga la sumatoria, perdón, la recta. Y no, por el grito. Acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Así. Veintiún mil quinientos. Menos ocho mil. ¿No? Entonces, así, ¿no? ¿Ven? Sí. Ese sería el saldo que se gastó en muebles y enserio. Entonces, el resultado, ¿cuánto es? Dijo que dio trece mil quinientos. A esos trece mil quinientos le sacamos igual el ochenta y siete por ciento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque ustedes lo van a hacer mañana una prueba, un examen. Por eso le digo. Vayan. Hardware y software acá, ¿no? Hardware aquí y el software por allá. ¿Ya le puedo entrar? Sí, entran. Eso. ¿Y el board? Ahí. ¿Cuánto sale el resultado? Diez, once mil, tres, cinco, cuatro, cinco. Ok. Ahora, el crédito fiscal dice que es el trece por ciento del total de la compra. Hemos gastado. Entonces, más veintiún mil, ¿cuánto? ¿Cuándo se hizo el total? Ya. Ya, entonces, de los veintiún mil quinientos, sáquenle el trece por ciento. Por trece por ciento. ¿Con qué pagamos, dice? Vamos con cuenta corriente, copiérale esa cuenta, acá abajo. Control C. Enter. Y los veintiún mil. Acá. Que hay mil. A ver. Haga la sumatoria si quieres. Súmenos. Tienen que cuadrar la sumatoria de los seis mil novecientos sesenta, los once mil cuatrocientos, perdón, setecientos cuarenta y cinco. Los dos mil setecientos noventa y cinco, dan un total de los veintiún mil quinientos. ¿Qué? 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 Así de fácil la contabilidad. Uy. No tiene espacio. Después, sincero, no se me hace la cuenta, pero yo... No, 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 no. Yo no sé por qué a mí me encantaría ni me da nada así el toque. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tuya. ¿Qué? Ya la voy a subir. Sí. Es tuya. A ver. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Ya está. La siguiente, ¿qué dice? La siguiente transacción. La cliente, ¿dónde la cliente? El cliente. ¿Qué dice el cliente? El cliente, todo esto se ha depositado a la cuenta corriente, por eso no estaría facturado en monto de 14.600 bolivianos. Y entonces, ¿cómo sería el asiento? Es una pente, ¿no? Entonces, está entrando a nuestra cuenta del banco, cuenta corriente, banco de Santa Cruz. ¿Valor de cuántos? 14.600. Eso lo pongo en el... ¿debe? El debe, está entrando dinero, ¿no? ¿Ya? Con facturas, sí. Tiene IP 14.600 por 3%. Eso lo habría llevado hasta el 4.600. Exacto. Ajá. Más por delante. Hacer una operación. Directo. Arriba 14.000 por 3%. Ya, entonces, esos 3... Bueno, esos 438 es el... Impuesto sobre transacción. ¿No es 3%? 3%. Impuesto sobre transacción. Sí, que es el IP. Más abajo, la siguiente cuenta. Tiene que ser... venta de mercadería. ¿Ya? 14.600 por 87%. Débito fiscal. 14.600 por 13%. Por último, mi T por pagar. 14.600 por 13%. 14.600 por 13%. Sí. Eso ya aquí, en el lado. Más por delante. 15.000 por 13%. Sí. Tengo una pregunta. 16.000 por 13%. ¿Sí? ¿Quién es? Yo Diga La fecha 5 es una venta, ¿verdad? ¿Cuál? Es una venta Sí Cuando es venta ¿No debería ser débito? Sí Es que su compañero lo escribió mal acá Ah, bueno Gracias 3% 3% Ya, entonces aquí Es débito Ya Cuando es renta es débito Cuando es compra es crédito ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo es el crédito? ¿Contra el crédito de la venta? ¿Ventas? ¿Debitos de cargos? ¿Por cuánto está recibido? ¿Compras? ¿Claro? Sí, está recibido ¿Entendiendo por? Su adicuota es el 13% Su adicuota de crédito y el débito son 13% Cuando es compra, cuando gastamos, es crédito ¿Cuándo compramos? ¿Cuándo vendemos el débito? Eso tomamos muy en cuenta Y cuando se compra, el monto va en el TR Cuando se vende, va en el AD ¿Sí? ¿Sí? Ya Es el polio de algo más de la vida Mucho más de la vida No importa si no se le toca ¿Ya? ¿Ok? ¿Salió hasta ahí? ¿Ya? Ya ya vamos a hacer la de la fecha ¿No? Sí, la de la fecha Pero está bien Luego dice Pagamos al proveedor ¿Ya? Pagamos al proveedor ¿Cómo va a ser? Por deuda de compra Del día 2 Y nos da facturas ¿Es cierto? ¿Cuánto es el importe? Entonces La deuda Las deudas Cuando nosotros pagamos Viene a ser Dice Cuentas Por pagar Más abajo Le dejo una fila La 16 Va así ¿Es en la misma fecha? ¿No? Sí, en la misma fecha El día 5 ¿Ese bien? Acá dice El día 5 Pagamos al proveedor Con pasar Por deuda De una compra Que hicimos el día 2 ¿Ya? Nos va a facturar Ese rato Que le pagamos O sea Quiere decir Que cuando nosotros Compramos Simplemente fue Compras De mercadería Que le Le damos De 10 ¿Cuánto? Dijimos 16.000 16.200 ¿Cuántas? Cuentas por pagar 16.200 ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Hicimos la compra Este fue la 100 Pero dice Toca pagar Y recién Nos va a dar La factura ¿Ya? Entonces ¿Qué va a hacer? Cuentas por pagar Tienen crédito Fiscal ¿Y con qué pagamos? Con cuenta Corriente Del Banco Santa Cruz ¿Ya? ¿Cuánto le importan? 16.200 Entonces Su alicuota 13% El crédito Fiscal 16.200 Su alicuota Es El 3 Y la cuenta Del Banco 16.200 ¿Ya? ¿Todo esto Va en Debe, no? Todo esto En el Debe Y este En el Abre ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? Sí Lo que pasa es que Cuando nosotros Fijamos Cuando Estamos Fijando Va en el Abre ¿Perdón? Cuando estamos Fijando Cuando estamos Fijando Pero ya le pagamos Ah, entonces Ya La contra Cuenta Ya no va En el Abre Ya va En el Debe ¿Para qué? Para cuando usted Haga la operación En el Mayor De cuenta Por pagar Debe Y abre Si acá Tenían 6.200 Aquí ¿Qué? ¿Dónde va? ¿En el? A ver Acá Lo debo colocar En el Debe Igual 16.200 ¿Para qué? Para cuando yo le diga Saldo ¿Cuánto tengo de saldo De cuenta por pagar? Ya no hay Porque ya la pagué 16.000 Menos 16.000 Certo Porque ya no tengo Deuda Por eso dice Se está pagando Esa deuda No hay No hay No hay No hay ¿Qué quieres que haga? Tenemos mucho tiempo para... Hay que repasar hasta las planillas de sueldo, que no han llevado planillas de sueldo. ¿Usted debería pasar más las clases de responsabilidad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tanto no? ¿Usted quiere irme más sin cabello, no? ¿Personalidad? ¿Quién no va a dormir? Y esta vez no me dormiría en su plaza. ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Con Julio? Ya, la siguiente transacción que dice... ¿Perdón? Nada. 16.200. ¿Qué es la siguiente transacción? El día 6. Compramos refrigerios. Depositamos de cheque ajeno. ¿Ya? Entonces, lo primero. Lo primero dice... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un... La compra de refrigerios. Entonces le ponemos refrigerios. Refrigerios. La factura va a decir que hemos comprado... Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Qué sé yo? Soda. Una torta. Empanadas. Puñapé. ¿No? Todo eso hizo un total... ¿Cuánto se gastó? Entonces, de los 800... Entonces, de los 800... Con facturas, sí... El 87, pues... ¿No? Si usted va al... Hipermax, obviamente, le va a decir... Hay clases de facturas. ¿No? 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 Igual... De los 800... El 13 por ciento... ¿Ya? ¿Con qué pagamos? Con cheque. Porque está entrando los refrigerios a la empresa. ¿Ya? Entonces, está entrando los refrigerios a la empresa. ¿Qué está saliendo? Está saliendo dinero. Claro, eso es cierto que en portugués no se ve cómo entraba la empresa. Por eso, está entrando la empresa para consumirlo entre los personales. Yo pensé que estaban cargados el dinero para comprarlo con refrigerios. Sí. Pero, usted dijo... Por eso. ¿Para en el TV? ¿Por qué? Porque todo eso está entrando. Está entrando la factura. Está entrando los refrigerios, la torta. Por eso decía, está entrando todo eso. Y hemos sacado dinero para que entre todo eso a la empresa. Para comprarlo. ¿Ah? Está chifando. Está yo. Vamos a ser chifo porque si no... ¿Ya? ¿Siguiente? ¿Ya dice la siguiente pregunta? ¿Quién es? ¿Por qué sería con cuenta corriente? ¿No? ¿Su micrófono está más lente? ¿Cuál sería con cuenta corriente, Elisen? ¿Perdón? El pago del refrigerio. ¿Por qué cuenta corriente? Ah, ¿por qué cuenta corriente? Ya, le explico. Lo que pasa es que acá son todos los movimientos. Estamos anotando todos los gastos que ha tenido de la cuenta del banco. Por eso es que se llama libro banco. ¿Es cierto? Entonces, por eso es que estamos haciendo todas las transacciones, todos los movimientos. No, está bien libro diario. Que después vamos a hacer el otro libro banco. Este es libro diario. ¿Ya? Entonces, ¿qué operación estamos haciendo? Por eso primero estamos haciéndolo el libro diario. Después vamos a hacer libro banco y el extracto bancario. A ver. Solamente todos los movimientos contables que estamos haciendo ahorita son del banco. Estamos registrando lo que se ha hecho en el banco. ¿Ya? No hay ninguna compra, ninguna venta o ningún pago que se haga con caja. O con cuentas por pagar. Por eso dice, pagamos del día 2, pero supuestamente el día 2 se hizo en la transacción de acá. ¿Ya? La siguiente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Depositamos un cheque ajeno del cliente Rosa Saucer. ¿Valor de cuánto? ¿Dónde lo teníamos esa? ¿Esa cuenta? Es cuenta corriente del banco Santa Cruz. Está entrando. Ya se lo pongo más abajo, se vuelve a tener el banco, ¿no? Sí. Valor de... 9,900. 9,900. ¿A dónde entra y de dónde sale? De cada moneda nacional. ¿Ya? Entonces, entra a los 9,900 y sale. Venga. ¿Cuál es lo mismo que... Eso está todo en el haber, ¿no? Por eso. En el debe y en el haber. ¿En el debe y en el haber? Sí. 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 ¿Qué más dice? En el mismo día dice, compramos mercadería a compacer 10, 6,000. ¿Cuánto? Entonces, compra de mercadería 16,340, el 87%, crédito fiscal... ¿Y contra? ¿Cuenta corriente del banco Santa Cruz? 87,89. Siete. 87,89. 44, ¿qué más dice? 45, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 45, 46, 47,кие, 40, 45, 46, 47,ций, 48, 46, 47,iscay, 44, 46, etapa 8,as9, 48, Essay, 48, 50, 45, 46,會, 49, 44, 47, doc. 47, 48, electric, 46, 40. 49, 39, 40, 45, 45, 45. 49, 45, 55, 46, 45, 46, 48, 45, 47, 55, 40, 46, 45, 45. Gracias. 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 ¿Ya? Igual bien. Igual como la anterior transacción que compramos equipo de computación, inmuebles bien seres, ¿no? Pero en este dice que compramos material de escritorio y material de limpieza. Fíjense bien que acá le da el entusiasmo. ¿Ya? Pero ya más adelante, la próxima semana, ya yo no le voy a dar el enunciado. ¿Dicen? Sí. Dice que la compra de mercadería, ¿sobre cuánto le sacó? ¿Es sobre el 87%? Sí. 87% y crédito el 13%. Por eso le digo, para la siguiente semana, ya yo le voy a dar factura y ya ustedes van a interpretar la factura. ¿Qué se compró en esa factura? A ver. ¿Sí? ¿Ya? 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 Entonces yo le doy la factura y ustedes dicen, ah, interpretamos la factura. Si hemos comprado, si la factura, acá por ejemplo dice, detergente, lápiz, más abajo, escoba, más abajo, o jabón. Sí. Sí. Más abajo, laficero. Más abajo, laficero. Más abajo, trapeador. ¿No? 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 ¿Qué está comprando ahí en esa factura? ¿No? 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 No. ¿No? No, no. No, no. No. ¿No? No. Gracias. 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 ¿Dia escritorio? ¿Cuánto dice que fue el material de escritorio? 1500, 87%. Material de limpieza, ¿cuánto es el saldo? El saldo tenía 1800, ¿no? Igual el 13%. Y al crédito fiscal, de 3300, aquí el 87% de material, y acá el 13%. Por último, cuenta corriente del Banco Santa Cruz. 3013. 3013. Gracias. El otro dice que pagamos, pero no dice con factura, ¿no? Entonces, cuentas por pagar 6.000 contra cuentacorrientes del banco. Y por último dice, de una venta que le hicimos al crédito a la señora, entra a nuestra cuenta, corriente, banco, Santa Cruz, 12.000. Cuentas, por favor. La segunda es la de 1.25. La voz baja abajo, ¿no? Porque es todo de la misma forma. 12.000. Todo de la misma forma. Bueno, bien desagradable, pero no es bien. La poca fortuna de ser ejercicio, ¿no? Bueno, acá estamos. No es 600. Son en toda casa. Son en toda casa. Dice 600. ¿Dónde? No, pero nosotros vos te hablan. ¿Vos te hablan de eso? ¿Yo? Sí. Sí. No, pero nosotros vos. Sí. 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 Yeah. Gracias. 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 Cinco columnas. Y le ponemos como título libro Panta. Ahora tiene cinco columnas. Gracias. Combinamos la columna B, haga la más ancha. Gracias. 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 ¿Libro qué dice? ¿Libro cuánto? Aquí. ¿Libro cuánto? fecha, detalle que más debe haber y sale bien la primera apertura de cuentas con él no ¿la apertura? ¿cuánto fue la apertura? ¿cuánto fue la sumatoria? 135.000 ¿no? cuenta con bien de 125 eso no en el leve ¿no? tiene que tomar en cuenta que tal cual colocamos en el libro diario tengo que pasarlo acá a la suma todo ¿no? exactamente ¿qué más? ¿qué más dice? en el leve tiene que hacerlo a la suma compra de computadora ¿y de qué? y de escritor ¿sabes? compra de computadora y escritor ¿cuánto? ¿por qué lo puso más abajo? la fila 4 era eso ¿cuánto es? ¿entra dinero o sale? sale ¿cuánto es lo que sale? 21.500 no lo copié en el abre 21.500 control arriba ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿por eso le digo? 21.000 ¿quién era? está bloqueado está bloqueado está bloqueado ¿quién está? espera estaba bloqueado yo ¿quién era? el teclado estaba bloqueado yo te lo terminé y a mí me echa la conferencia siempre ¿qué más? ahora ¿cuánto es el saldo? ¿no? para saldo ¿qué debo hacer? Mario el primer saldo en la fila 3 más por delante como me parece que ahora es lunes ¿no? han venido todo el saldo de la apertura simplemente no solamente los 135 ¿entra? ahora para saldo de la segunda transacción ponga más por delante el saldo de la anterior transacción más el T menos el AB ¿sí? 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 de la anterior transacción lo que quedó en el caso de acá 135 mil se suma si es que hay monto en el T más el T se resta menos lo que hay en el AB ¿sí? 135 mil menos 21 mil 500 ¿cuánto queda? ¿entra? ¿104? 113 mil 500 siguiente ¿qué dice la siguiente? a ver ya ¿qué hacen? el cliente rosa ¿qué hace ese cliente? depósito ya entonces póngale depósito por venta de mercaderia depósito por venta de mercaderia ¿a dónde va eso? ¿a dónde va eso? ¿ya? ¿por qué en el DEB? si usted se pica en el libro diario está banco está en el DEB 14 mil 600 ya pues se están olvidando de leer cantidades más abajo pago ¿pago de qué? pago a proveedores ¿cuánto estamos pagando? estamos pagando ya no es en el DEB es en el a ver ¿cuánto? en el ya la fórmula pásela a las otras transacciones ¿no? de ahí ¿ya? ¿cuánto queda de saldo hasta ahí? 111.900 ¿sí? ¿qué más hacemos? ¿compramos un refrigerador? no compra de refrigerios compra de refrigerios ¿qué más no olvides que mañana hay examen la prueba con test adiós? ¿qué más ? no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Ya va? Sí. Ok. Copiamos los detalles. Y hemos dicho que para el banco, la apertura es un depósito. Entonces va en el... A ver. Ya sé. Después le ponen los rentéticos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 135.000. Pablo, observa yo. Para el saldo, para el saldo, ponemos más por delante y lo que está en el depósito, lo seleccionamos, le damos en. ¿Ya? Luego dice una compra. Estamos retirando. ¿Cuánto vamos a retirar? 21.500. ¿Cuánto sería el saldo? Para el saldo sería más por delante, saldo de la anterior transacción, ya, menos el retiro, más el depósito. hace la pregunta. Hace la pregunta. ¿Ya? Si ustedes se fijan, comparamos, el día 4 dice, tenemos saldo 113.500, 113.500, la cuadrada. ¿Qué pasa si no cuadra? Libro banco con el extracto bancario, ¿qué hay que hacer? conciliación bancaria, ¿no? ¿Ya? Chéula y déjete. Depósitos. Depositamos 14.600. Depósitos. Copie la forma. ¿Qué pasa si no cuadra? ¿Ya? Entonces, se van a aplicar que para el día 5, el saldo es 128.500. Entonces, está cuadrando. ¿Sí? Luego dice, pagamos, entonces, hace un retiro de 16.200. ¿Te da una meta? Luego dice, compra de refrigerio, 800. Depósito de 9.900. Compra de mercadería de 16.340. Compra de material de limpieza, 3.300. ¿Cuándo es el problema, no? Sí. Pago de proveedores, 6.000. Por último, el depósito de cuenta corriente. ¿De cuánto? 12.000. ¿Ya? Si comparamos, nuestro saldo, 107.360. Tiene que 4. por si acaso, ya está habilitado la plataforma, entonces, lo suben y lo graban en la palabra. ¿Alguna consulta a los que están en Zoom? Leonardo, Lady, Pedro, Joel, Fernando, y Lady. ¿Sobre el examen de mañana, le dicen, solo es examen y a su casa, o es examen y avance? Lo pueden hacer desde casa. Ah, bueno. Pero solo, solo, solo hasta las 10 de la mañana. De 10 para adelante, le mando el link del Zoom para que ustedes se vuelvan a conectar. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya. Entonces, ahí quedan los jóvenes, nos vemos mañana. Cierre luego. Un segundo. Un segundo. Perdón.